...extraordinarias, de un carácter bastante fuerte, yo quisiera y espero que no suceda lo que las dos semifinales donde dos grandes árbitros, porque es indiscutible que tanto el señor Fritz como el señor Colina pues nadie puede discutir su calidad como árbitro, pero que aplicaron su reglamento se olvidaron un poco de las 17 reglas del fútbol, de la guía universal y aplicaron un poquito su reglamento y yo espero que en el día de hoy en realidad sea... ...extraordinario y se van a votar, se quieren votar en la presentación de esta clausura, de este acto de clausura aparte de un partido extraordinario como es el de Grecia-Portugal Bueno, apuntó algo importante, esa victoria de Helmut Choi en la Eurocopa y luego en el campeonato mundial de 74 con una poderosa selección de Alemania pero es importante destacar lo de Scolari, porque de ser campeón hoy Scolari sería el único título, el único entrenador con dos títulos, el de campeón de la Eurocopa y el Mundial Comienza la ceremonia de clausura y tienen a los paulisteros de Miranda ¡Gracias! 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 Ah, 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 oh Mas perco no ser Mas perco no ser Como una forza Como una forza Como forza Que ni queira poder para a raza Como uma forza Como una 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 forza Que ni queira poder para a raza Como una forza 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 Bolsa, bolsa, bolsa Bolsa, bolsa, bolsa Bolsa, 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 bolsa Bolsa, bolsa Bolsa, bolsa, bolsa Bolsa, bolsa, bolsa Bolsa, bolsa, bolsa Bolsa, bolsa Bolsa, bolsa Bolsa, bolsa Bolsa, bolsa, bolsa Bolsa, bolsa Bolsa, bolsa Bolsa, bolsa Bolsa, bolsa La falta.